hola cómo están vamos a comenzar rapidito con este vídeo porque les quiero decir cada detalle así que pongan atención voy a utilizar este top coat y lo voy a aplicar en las uñas naturales fíjense que no estoy empujando no estoy quitando cutícula y tampoco estoy quitando brillo de la uña nada más puse sanitizante en sus manos en mis manos y así estoy aplicando este top coat y curo en lámpara por 45 segundos que es el tiempo que esta lamparita chiquitita mini es lo que trae así que ya después de curado mira queda queda muy bien ya no tiene capa de inhibición y ahora con mi blog con él con el lado menos abrasivo con el más finito voy a quitar el brillito del top coat mucho ojo con esto chicas no estoy quitando el top coat simplemente le estoy quitando el brillo al top coat ahí tiene que quedarse porque voy a retirar estas uñas inmediatamente después de que haga este vídeo así es como las preparo yo para no estarme lastimando mis mis uñitas y me habían pedido este vídeo así que es todo lo que estoy haciendo mira que hay que medir el tip ponerle un poco de glue y pegarlo con un poco de firmeza no fuerza excesiva porque recuerda que cuando tú pones un tip y haces muchísima fuerza pues eso no te ayuda a que se adhiera como que se se levanta cuando tú sueltas cuando tú dejas de hacer fuerza aparte si tú pones un tip que está más chico que la medida de la uña pues a la hora de que lo quieras cortar se va a quebrar por la parte del medio o simplemente se va a despegar de tu uña así que por eso es importante medir el tip y que quede de orilla a orilla pero de orilla a orilla digo que llegue hasta los laterales naturales aquí ya estoy desvaneciendo mi tip y ponle mucho ojo que solamente desvanecí el tip y no me bajé hasta la lámina ungal porque no quiero quitar el brillo que ya puse ahí aquí voy a utilizar mi monómero acrílico cristal acrílico naranja y este acrílico en mezclita que yo misma realicé y voy a utilizar mi pincel mi pincel es número 8 es de la marca edco que me funciona muy bien me encanta este es con el que trabajo últimamente y este pincelito de abanico que luego a veces no sabemos para qué usarlo pues aquí lo van a ver aquí ya vamos a poner una capita de acrílico cristal bueno es como si estuviese haciendo la estructura en realidad con este no es una capita muy delgadita es es bastante generosa normal vamos a estructurar esta uña como ven no le corte al tip las dejé así súper largas me encantaron estos tips no traen marca chicas yo se los compré a un pues a un señor que vende ahí por afuera de un establecimiento entonces me gustaron muchísimo porque están largos no están tan curvos y pues quedan muy bonitos aquí ya estoy aplicando este color naranjita y si ves lo estoy haciendo de la parte media de mi uña natural hacia la punta bien suavecito no se me hace ancho los laterales y con esta otra perlita estoy trabajando lo que es ya en área de cutícula y sabes por qué lo hago de esta manera porque me forma mi ápice muy muy bonito muy marcadito mira fíjate justo en el área donde estoy poniendo esta perlita y el espacio pequeño que queda en la parte de cutícula para después rellenar con una perlita chica este bultito o este acrílico que estoy poniendo primero aquí en esta parte hace que ayude a formar mi ápice sin problema que el que me ayude a formarlo sin estar batallando entonces también en área de cutícula pues me ayuda a acercarme no tanto acuérdense que no tenemos que llegar a piel y pues ya miren pincelamos hacia el área de punta que no se nos agancha nuestra uña o nuestra aplicación y ya queda súper bella miren aquí nada más lo estoy poniendo en punta porque me había quedado muy traslúcido muy delgadito ahora sigo poniendo el naranja este color está hermoso chicas yo no sé si me vaya a salir otra vez la mezcla pero pues lo voy a intentar y tal vez se la suba aquí en un videito para que pues la hagan porque está preciosa y ahorita que estamos en verano pues ya se están usando más estos tonos así que me encantó a la modelo le encantó lástima que preparamos las uñas para quitárselas y esto lo hicimos pues porque ella es un estudiante y no puede traer uñas tan largas y yo necesitaba hacer un vídeo así de muy hermoso y largas así que así estamos preparando mira aquí lo ponemos una vez ponemos la perlita acercamos área de cutícula trabajo un lateral después el otro lateral y después la parte media esto para que con confianza ya después le des en la parte media y no se desborde hacia los lados el acrílico es por eso que cuando pones en esa área tu perlita primero trabaja un lateral después el otro y después en medio aquí vamos a engrosar un poquito más la punta porque quedó muy muy finita cuidamos laterales cuidamos punta si yo quisiera pues no no limar a estas uñas porque ya están hermosas no quedaron grumosas quedaron totalmente finitas quedaron muy bonitas pero déjame contarte que a los clientes o a las clientas no les gusta que tú no limes porque piensan que el trabajo no está terminado cuando no es así porque nosotros las técnicas pues somos unas chingonas y las dejamos ya bien bonitas y esto sí se puede hacer chicas algo de no limar pues si hay si hay quien quien realiza sus aplicaciones con el con el pues no limado y hay algunos vídeos también que es file down así que no limas no limas y quedan muy bonitas las uñas pero yo he intentado hacerlo en varias con varias de mis clientas y me dicen así bien sorprendidas es que tienes que limar te faltó limar ellos y así ok y así limo un poquito y así doy para que vean que el trabajo está bien tú siempre tienes que complacer a tus clientas o a tus modelos así que aquí estamos limando y pues quiero decirles ahora sí para las que no me conocen yo soy lorena rodríguez gracias por estar en este canal yo sé que hay muchísimas nuevas y muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes ya estamos llegando a un número más grande de suscriptores en este canal les agradezco mucho muchísimas gracias yo estoy súper feliz y bueno espero que se queden bastante tiempo y les guste todo lo que yo aquí les comparto que yo trato de hacer lo mejor posible y lo más entendible posible para ayudarte en cualquiera de tus dudas y bueno mira aquí ya después de limado y limpias las uñas estoy poniendo un poquito más de acrílico estoy haciendo como la técnica rusa después de eso voy a espolvorear con mi pincelito de abanico este acrílico este también es acrílico chicas pero lo estoy usando como efecto azúcar miren nada más a verdad que no te la sabías está lindísimo esta técnica queda hermosa mira mira ya pones un poquito de acrílico naranja como aquí lo vamos a hacer mira porque este acrílico naranja cuando se está secando deja algo pegajosito se hace ya ves que tú así cuando lo tocas te deja como pegajosito eso hace que se pegue el otro acrílico que tú estás espolvoreando entonces porque tú dices porque el oro no le está dando otra pasada bueno porque eso pegajosito eso fresco fíjate que en cuanto dejo el pincel de en cuanto dejo mi pincel donde puse la la pasadita de acrílico naranja espolvoreo el otro acrílico y hace pega pega el producto y queda tan hermoso queda tan bonito la verdad yo no lo había realizado pero el otro día hice hice así con una clienta le hice en una uñita porque me quedó un poquito cuando le limé le quité el color entonces le espolvorea y quedó tan hermoso y me dijo sabes que hazmelas todas así yo wow queda bien bonito aquí lo estamos haciendo una vez más mira por todos lados y muy poquito así no le vamos a dejar caer todo el bote o así con el empujador porque es demasiado tiene que ser con este pincelito y así lo dejas caer lo dejas caer y mira ya pegajosito queda bien bonito bien hermoso y no no sabes en vivo se ve mucho mejor aquí en persona mira ya no se cae ya le voy a quitar cualquier exceso porque aquí voy a poner una 3d súper sencillita mira este es acrílico gris intenso con un poco de brillitos casi parece negro pero la verdad es un gris intenso no quise agarrar el negro sólido porque está como se me hace como un poquito duro más rápido estas perlitas las tienes que agarrar mini chiquititas y ponerlas húmedas y así húmedas con la pura punta del pincel jalas mira yo la puse y voy a jalar como que apenas la toco y jalo y cuando la perlita se seca queda así bien ovaladita y bien brillosita como no sé algo cuando miras una aplicación así o un 3d así dices guau cómo hizo eso si no sabemos hacerlo pero en realidad está súper fácil aquí estoy poniendo unos puntitos nada más y vamos a seguir haciendo estas marquitas aquí mira chiquititas chiquititas y bueno así queda el diseño a este a esta aplicación ya no le tenemos que poner top coat finish ni nada de eso así queda queda hermoso queda un efecto azúcar obviamente mate porque no le estamos poniendo brillo pero queda hermosísimo me encantó espero que a ti también aquí ya nada más puse un poco de aceite para cutícula en esta área de un poquito de masaje y así quedó espero que te haya gustado espero que me regales un like espero que compartas y que lo lleves a la mesa de trabajo así que nos vemos en un siguiente vídeo